Buenos días gente de todo el mundo, hoy está comenzando un vídeo más aquí en mi canal y hoy, hoy lo que vamos a hacer hoy es, bueno es una cosa diferente que vamos a hacer, lo que vamos a hacer Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un vídeo probando lo que son dulces japoneses ¡Bravo! ¡Qué tonta! La tenemos que comentar todo básicamente Lo que no vale es vomitar en mi cama, eso es lo primero Bueno, aquí tengo la bolsa con las cosas, ¿vale? Vosotras sabéis cuáles son las cosas, pero nunca habéis probado esto en vuestras vidas, como yo, exacto O sea, yo nunca lo he probado Ya verás que me voy a hacer acá ¡Ay Dios! Son chetos picantes A ver Vale, estos son chetos picantes que tienen el simbolito de barbacoa Pero, os lo juro Huelen raro Sí, antes cuando los hemos ido a combinar Huelen raro Huelen raro Huelen raro y yo no sé qué... Y primero tiene que empezar ella Pero bueno, va Va, quien empieza primero Tú lo sacas y lo empiezas A ver Otro dos a la vez ¡Uh! ¡Ay mira, mira! No, paraos, paraos Antes de nada, mira como son O sea, que me parece como un taqui, ¿sabes? Sí, parece un taqui Sí, es como... A ver, va, uno para ti No, para Vale Uno para ti Y otro para ti, ¿vale? Para... Para... Dentro de tres Dos, uno Nos lo ponemos en la boca, ¿vale? Una, dos y... ¿Entero no, no? Me voy a caer entero Bueno ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está buenísimo! Está aquí en barbacoa muy bonito Como a curry sabe Está bueno No son picantes, hay que decirlo No No pica nada ¿Sabes nada al barbacoa? Como a becreme Sí, sabe como a becreme la pastilla esa ¡Veis! ¡Wow! ¡Eso sí! ¿Cómo es, María? ¡Ah, sí! ¿Cómo hace el Doraemon? No, Doraemon no sé cómo hace Esto es mala A ver Esto es mala Mira aquí el dedo, ¿no? ¡Ah! Sinosuke ¡Ah, no! ¿Qué? Sinosuke, esto no es chichan ¿Cómo se llamaba? Este ¿Cómo, María? Este se llama Ay, no sé cómo se llamaba Pero es una pegatina Me la he visto en japonés Sí, está escrito justamente en japonés Yo no lo entiendo en japonés Así que Está muy raro esta letra Vale, una para cada una, ¿vale? Son bolitas básicamente de chocolate Una Es como gusanitos No Son como nada Diferente Son como cereales No No, son gusajitos Mira, gusanitos, tío Ve, gusanitos de chocolate Ah, gusanitos de chocolate Pero yo nunca he comido gusanitos de chocolate Ay, yo sí Como las con las con las con las chicas Yo sí, balonitas de Mercadona Sí Están buenas Están muy buenas Están muy buenas Vale, vamos Seguimos Yo le doy un 10, eh ¿Y tú? Un 10 también ¿Y tú? Yo un 9,5 ¿Y de los chetos? Los chetos me gustan mucho Vale, próximo Esta ¿Pero no es de los chetos? Esta Es Básicamente también son gusanitos Por lo que veo, ¿vale? ¿Cómo? Yo creo que no son picantes Yo no lo sé Es que como está todo de aquí en japonés, en chino, no sé qué es esto No, yo creo que no son picantes Mira, dice Póntalo a la izquierda Aquí está todo Vamos a ver Póntalo a la izquierda Oh, tío Tío, está muy hinchado Estas bolsas de Japón vienen con un plástico muy duelo Uy, qué olor me ha venido Es feo Uy Huele feo Huele como a ketchup, ¿no? No, huele como a pez A pez A comida de pez ¿Te acuerdas de la vez que probamos eso chino que era...? Sí Yo creo que el mío es un delfín El mío... Es una raspa El mío es un delfín El mío me está diciendo que soy conmuda Y el mío es una raspa ¿Cómo que es verdad, niñata? ¡Va! ¡Mmm! Está bueno Está muy bueno Es de caichu por aquí, ¿eh? Es para que es caichu No está tan bueno A ver, ¿de qué? No Pone que es de pescado con... Mira ¿De pescado? ¿Tienes fotos de pescado? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Pone fotos de pescado? ¿Lo ves? Es un mío Yo creo que también me ha encantado la pegatina Lo veo Yo creo que a este yo le doy un 8 Un 8 Porque yo creo que hay más cosas mejores ¡Va! ¡Cógelas tú! Esto ya va mal Vale Este lo que... Va, hay que decirlo Este lo he querido comprar yo ¿Por qué? Porque es una cosa que es muy diferente, ¿vale? Aquí en España no tenemos lo que son... O sea, tenemos Pringles Pero no tenemos Pringles de lo que es chili y limón Y pone aquí una pimienta de en plan súper picante Sí, voy a ver Un termómetro de temperatura de gasolina Y yo creo que va a estar bastante bien probarlo Porque nunca lo hemos probado Tú nunca lo has probado, ¿no? No ¿Y tú? No, cerrado No, cerrado, chaval Y me pican los ojos No, me iba a tocar la más... ¡Mira! ¡Hostia! ¡Dios! Tiene mucho picante Muchísimo picante Os lo juro, mirad Eso con rojo, ¿lo veis? ¡Ah, es picante! Toma Ah, me la dame No, esta también tiene picante No me voy a estar todos por ahí ¡Buah! ¡Va! ¡Preparad el agua, por favor! ¡Una, dos y tres! ¡Hostia! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pasa agua! ¡Pasa agua! ¡Una! ¡Tres! ¡Vale! 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 ¡Que me estoy poniendo roja! ¡Yo le doy un 5! ¡Está rico! ¡Pasa agua! 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 ¡Abrelo! ¡Pasa agua! ¡Pasa agua! ¡Abre las galletas! ¡Hoy hay que decir que el plástico de allí de Japón es muy fuerte ¿Eh? Sí, sí. No, no es nada ecológico no Porque eso no tarda muchos. ¡No! Es completamente fuerte. ¡Ah! ¡Son estrellitas! ¡Mira! ¡Ah! Simran así vestido ¡Mira! Que guapo. ¿Lo veis? Qué bueno, mira, qué bueno, gracias Ay, yo creo que me voy a guardar las pegatinas ¿No te has comido? Sí ¿Y tú también? Sí Yo tengo picantes ahí Son unos cerrares súper buenos Me recuerda a los chostros No, a mí sabéis a los que me recuerda A los que son de Bar Simpson Del Shin-chan y del otro Que no me acuerdo cómo se llamaba Mirad lo que has elegido Vale, estos son Jalapeños también para que nos piquen ya en la boca No, se llama mini chedas ¿Vale? Lo he escogido porque es una cosa que yo nunca he visto aquí en España también Y se supone que son nachos con queso y jalapeño Así que nada, vamos a probar Son galletitas Yo creo que están bien, mira A ver, va, de golpe Son como galletitas saladas, a ver Vamos, una, dos y tres Ay, están buenísimas, tío Vale, esto es lo que yo he escogido Estaba todo el rato diciendo Vamos a comprar estas cosas Estos caramelos En las galletas le doy un 10 yo ¿Sí? Sí, porque están buenísimas Saben a queso Pues yo le doy más un poquito de picante No, es por la papa esa Yo le doy un 8 Yo le doy un 7 No, ese es mi favorita Bueno, pues ahora vamos a probar estos caramelos Que son de Doraemon Chinchín Chinchín Mmm, son muy buenas Yo creo que solamente queda uno Uno Eso es lo más bueno de ayer, creo Yo creo que también Estos son como palitos Un parquito, sí Mmm, qué rico, por favor Ay, huele a vainilla Mmm Qué rico, por favor Eso es para comértelo con un helado flipas, eh Esto te lo pones, sí Eh, como una pajita Oye, a ver Para que te la leche Ay, es verdad Como una pajuta ¿Cuál eres alguno? Chúpalo ¡Jajaja! ¿Cómo una jugueta así? Se hace río para adentro y verás Igual ¿Por qué no es eso? Porque está muy bueno Hazlo, hazlo, otra vez, hazlo Sabe como a Oreo Se te queda el deseo Pa' adentro, observe pa' adentro Hostia ¡Jajaja! 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 Este para mí es el mejor ¿Un diez? ¿Un diez o qué sí? Sí Sí De verdad No es que me haya gustado Pero es una cosa más diferente Y que la he probado y me ha gustado Porque, no sé Es diferente Han sido las Pringles De... ¿De Ralph McHugh? No, ¿Setos? No, no Las Pringles Han sido las Pringles que pican Sí No sé por qué, pero me ha gustado ¿Y a ti? A mí Eh... Las de esto de queso Las galletas de queso ¿En serio? Sí ¿Y a ti? Mira A mí me ha gustado Los demás Esto Pero... Tiene algo de especial Tienen algo, sí Tienen algo En verdad todo está muy rico Todo lo que hemos comprado De verdad que yo pensaba Que había cosas que no nos iban a gustar Pero nos ha salido bien la jugada No Así que la próxima vez tendremos... Bueno, hemos visto que podríamos comprar lo que son dulces americanos Y... Si os parece bien Dejadlo aquí en los comentarios Si os gustaría un vídeo de probando dulces americanos en el canal Darle muchísimo like Darle muchísimo apoyo Y suscribiros Y suscribiros Y suscribiros en el canal weiss Hasta la próxima Un besito Mua Te he comentado no ¡Si te lo he ganado! Es un besito ¡Mua! ¡Comemela pajita! ¡Va! ¡¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh!